este es el pica más que el viaje, yo me voy a meter aquí porque no me da ni un chín de soisito pero venga acá, yo como que tengo hambre, déjame yo mandar el muchachito mío a buscar el pan que está allí en la casa, en la parte de atrás ¡Papá Kilio! ¡Ahí va el papá! ¡Dígame papá! ¡Dígame a la casa, allá ahí busca el pan que está en la parte de atrás y cuidado con comérselo en el camino! ¡Ah! Está bien, yo voy rápido caminando ¡Ya! Yo sí estoy como llegando rápido, este pan está como bonito ¡Pero esto suena como un palo! ¡Ja ja ja ja! ¡Mi papá está como loco! esto parece un palo yo voy a acabar con esto vamos a hacer lo que hay que hacer mira estoy haciendo un mollo con el palo genial esto si ve con muchas cosas cualquiera oye como suena como un terremoto pero venga pero será que Marquillo no encuentre ahí pan ojalá y que lo encuentre ahí pan porque yo tengo un hambre que me estoy muriendo mi papá está como loco me mandó a buscar este pan es buena como un palo ay se rompió el pan de mi papá yo no me voy tú a ver voy a hacer un cohete con este pan este pan es súper fuerte mira como rompió este bloque de cerámica ahora tengo tres yo se los voy a enseñar a mi papá y dale estos panes si son fuertes yo voy a jugar para allí a los carritos yo me voy a sentar aquí a jugar yo estoy más bacano que el h no pero Marquillo está grando demasiado ya déjame ir a Marquillo dígame papá pero venga acá rápido pero adiós ahí voy ay mi papá se me va a dar cuenta yo mejor lo voy a arreglar antes de que él se dé cuenta pero se piensa que es Daye y yo no lo llamé a usted Marquillo ahí voy espérenme venga rápido por adiós venga papá pero Marquillo pero en qué fue esto que usted me trajo estaba así papá como juegan los niños Marquillo vamos a jugar y tirar pelota para ti rifa la voy a ver quién se cae está bien amiguito yo la rifa busca la máscara tú te rifa yo no pifo este ¿qué es ese qué es? ya tú Marquillo tú no lo sabes rifa yo la voy a rifa yo la veis si tú sabías rifala tú mejor a mí me fue loco yo la voy a rifa yo entonces ¿cuántas patas tira un gato? uno dos tres y cuatro toca a mí y tira ya le siempre te toca a ti está bien está bien Marquillo te la voy a tirar yo durísima está bien amiguito laiga la cobre ya de amiguito luciera miedosa ¿por qué tú te la tiras para acá para que yo la pare no Marquillo yo te la tiré bien pues tú no la paraste si 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 tú eres un hombre para 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 que tú veas para que tú la esquivas tú eres loco tú estás como loco para mejor es lo más duro que tú tiras agárrate ahí si la paras eres un hombre ya de amiguito y si tú me das con esta polota si tú eres un hombre no me vuelvas a tirar así oíste que yo tengo miedo ¿cómo juegan los niños? Marquillo vamos a jugar y tirar pelota para ti rifa la voy a ir a quien se cae está bien amiguito yo la rifo busca la máscara tú te rifo yo no pide fuerte que se cae ya chumasqueirado tú no la sabes rifa la voy a ir 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 a la barra si tú eres un hombre, para para que tú veas para que tú la esquivas, tú eres loca tú estás como loca, para mejor eso es lo más duro que tú tiras, agárrate ahí si la paras, eres un hombre y si tú me das con esta pelota si tú eres un hombre, no me vuelvas a tirar a decir oíste, que yo tengo miedo ¿Cómo los niños hacen negocio? tú vas a romper esta piedra, tú verás amiguito, para que pueda salida, tú quieres un concho pero Marquilio, tú no ves que yo estoy jugando amiguito, el concho estar oferta hoy igual de lo feo amiguito, que si usted te monta mi concho, yo te llevo ajá, todos los conchos son iguales pero claro amiguito, que todos los motoconchos son iguales porque este, este es un motocro ey, es un verdadero motoconcho si amiguito, y cobró gratis gratis, pues yo quiero un concho, hasta donde tú viajas amiguito, yo tengo horario aquí, a Nueva York eh Marquilio, llévame allí a la esquina pues también vámonos vamos a montar un motoconcho date rápido amiguito pero Marquilio, yo no he notado que no vamos y que te dijo amiguito, lo importante de esto no gastar gasolina pero y que concho es este cosas que solo hacen los niños eh, ya le veo todo así que bacano me siento que me siento mucho ¡vá, vá, vá! 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 ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Wá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá времени! Cuando descuidas a un niño por un segundo parte 2 ¡Qué divertido! ¡Hasta se rompió mi palo de la felicidad que tengo! ¡Estoy dormiendo! ¡Yale! ¡Qué motor ni más bacano! ¡Y tiene una mecánica bacana por aquí abajo! ¡Pero Mike, ¿qué es lo que tú le haces el motor? ¡No, pero tú no estás viendo! ¡Echáñale gasolina por aquí abajo! ¡Muévete, muévete rápido de ahí! Oye, yo me voy. Es que no le gusta hacer gasolina. ¿No te me ha movido, no? Este muchacho regozo de dañar agua el motor. ¡Te voy a parar de la hueta este muchacho! ¡Pero muchacho! ¿Tú no te habías ido? ¿Quieres tomar de ahí del motor? Yo no tomo cuenta. Este muchacho es de la hueta para adelante. ¿Está bien? ¡Ay muchacho! Si yo te empiezo con esa goma. Si no te voy a tomar un cocotazo. ¡Pero espérate! Este muchacho es que me hay que cambiar el enlace. ¡Ah! ¿Pero tú no te vas a ir? ¡Muchas gracias! ¡Puéntame irme la hueta! ¡Estoy un muchacho tan fresco! ¡Mira! Si me pido necesitas que este muchacho te va a cañar. ¡Te voy a llevar! ¿Cuándo? ¿Quieres a esos niños por un segundo? Parece que está flojo de gasolina. ¿A mí que hay cable que está dañado, loco? Tío, ¿qué es lo que tienes el motor? Valkyrio, no empieces con tu preguntadera. Y si me preguntan, me te doy lo tuyo. Tío, mire mi gorrito de Navidad. Valkyrio, pero no dame un Navidad. Valkyrio, es mejor que tú te vayas. Tío, ¿Usted quiere que yo le ayude? ¿Rogíelo? Vamos parame aquí a ver quién me ayuda. ¡Pero tío! ¡El motor funciona! ¡Pero tío! ¿Cuándo? ¿Un niño dice que está aburrido? Concho, este motor yo le llevo al mecánico veinti siete veces ni así me prende. Pero no prende, más seguro será por el pastel este o qué será. Eliane, ese no me amiguito mequillo que está allá. Eliane, sí, se parecía a él. Yo lo voy a llamar para que venga para acá. ¡Oye, mequillo! Tío, de casualidad. ¿Usted me quiere? Yo no quiero a nadie. Yo lo que quiero es traer a este motor. Yo sé que usted me quiere, tío. Yo sé. Algo que eres tú que estás jodiendo tanto. ¡Ay, tío! Yo quiero que usted me hará ir a jugar con aquellos niños. ¡Vaya! Para allá tenemos que jugar con los muchachos. No es un muchacho demasiado trascendido. ¡Ya, tío! ¡Yo estoy aburrido! ¿Usted está aburrido? Los niños no se aburren. ¿Usted vas a Paisela? Se me entra para allá adentro ahora mismo. La arranca, la lleva una por una. Que no la arranca y todo no me sale de ahí. ¡Ya, tío! ¡Usted tío! ¡No se aburren! ¡No! ¡Yo no quiero ser sobrino de ese viejo! ¡Yo no quiero ser sobrino de ese viejo! ¡Cuándo es que ya voy a terminar! ¡Cuándo! El sueño de todo niño. ¿Qué deseo pido? ¿Qué deseo pido? Pero yo tengo hambre. Y ahora yo no tengo dinero. ¡Pero párrate! ¡Yo tengo un libreto mágico! ¡Tú a veras! ¡Me has pedido pizza! ¡Tú a veras! ¡Qué emoción! ¡Dos! ¡Pizza! ¡Entrega lista! ¡Yale! ¡Qué rápido llegó! ¡Crucese en esto y mi pizza! ¡Qué jaitura de jaitación! El sueño de todo niño. ¡Qué deseo pido! ¡Qué deseo pido! ¡Qué deseo pido! ¡Pero yo tengo hambre! ¡Y ahora yo no tengo dinero! ¡Pero párrate! ¡Yo tengo un libreto mágico! ¡Tú a veras! ¡Me has pedido pizza! ¡Tú a veras! ¡Qué emoción! ¡Dos! ¡Pizza! ¡Entrega lista! ¡Pizza! ¡Yale! ¡Qué rápido llegó! ¡Crucese en esto y mi pizza! ¡Qué jaitura de jaitación! ¡Pizza! ¡El sueño de todo niño! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Yo tengo mi motocross! ¡Aquí está la llave! ¡Pero espérate! ¡Yo tengo que limpiarlo! ¡A veras! ¡Pizza! 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 ¡Eh, Díaz! ¡Mira Mike y le motocross! ¡Y cerrabe! Y dale! ¡Mira Coco que me estás venido! Yo me voy a parar aquí para que veas que... Bueno, para así que... ¡Ay, que niño! ¡Ese motocross yo voy a ir! ¡Pero claro! ¡Yo lo compré trabajando! ¡Te quiero! ¡M Siruk! ¡M Siruk! Marquillo, Marquillo, que fue, dale, ya se sabe como te voy a traer, bueno que vas, soy Marquillo como loco, eh La imaginación de los niños, parte 2 Ey, hablando de velocidad, mira esto, mira, vamos a jugar con esta naranja, de que si nosotros no la comemos, nos dan super velocidad ¿Estás bien? Véngala para acá Ah, para Yala amiguito, que velocidad, si no te la comió, yo me la voy a comer de primero Ey, yale, amiguito, que velocidad Ey, yale amiguito, que super velocidad, ahora me toca a mi Viste que ya soy más rápido que tú Ey, yale, que velocidad, pero tú no haces eso, chequea Mírate la cabeza Ey, hueso, ey, huesasso, me quítate mi super capa, tú eres muy veloz, adivina qué, a mi me queda de mi super naranja todavía See you later, my friend ¡Uuuh! ¡Idias! ¡Hiciste trampa! ¡Ey, dale! ¡Va super rápido! ¡Apérame! La imaginación de los niños. Mi tía, ni esta bicicleta, ¿qué es lo que tiene? Amiguita, ¿de qué vas a salir? ¡No para la vuelta, voy a estar aquí! ¡Pero, Maquilio! ¿Tú lo ves que estás, niña? ¡Yo lo estoy arreglando! ¡Pero, amiguita! ¡Ya te la arreglas! ¡Pues está bien, entonces! ¡Dale la vuelta, pero me la tienes que arreglar! ¡Pero, espérate, amiguita! ¡Pues está algo muy importante! ¡Ey, dale, amiguita, Maquilio! ¡Qué velocidad! ¡Y eso, amiguita! ¡Que no lo he metido en el turbo! ¡Todo era! ¡Ey, dale, amiguita! ¡Eso suena como un motocross! ¡Eso, amiguita! ¡Que yo ando suave! ¡Todo era! ¡Ey, dale, amiguita! ¡Ey, dale, amiguita! ¿Y cómo te pusiste la bicicleta? ¡Suena como un cross! ¡Ah, amiguita! ¡Eso está facilito! ¡Mira! ¡Con este va! ¡Gracias, amiguita, por la vuelta! ¡Ay, pero esta bicicleta está buenísima! ¡Abunda la caca! Lo creativo que eran los niños en los tiempos de antes ¡Ay, me siento más bacano que nunca! ¡Yo estoy más emocionado! ¡Espérate! ¡Mira un cartoncito de jugo! ¡Tú verás! ¡Tú verás! ¡Lo voy a coger para hacer una cosa! ¡Tú verás! ¡Cuando encontré la tapita! ¡Pero! ¡Pero ya no la encontré! ¡Me la voy a llevar y todita! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Mira un cortoncito de jugo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi carita está más bacana que el diánse! ¡Qué ideal! ¡Mirare un motocross! ¡Me Vergleicho al sicconchan para que me den una vuelta! ¡Távera! ¡Para aquí, gato! ¡No te la concha! ¡No te la concha! ¡Pero ven acá, Maquilo! ¡Tú te estás volviendo locos! ¡¿Cómo que nosotros conchamos?! ¡Tú no estás viendo que tu motocross? ¡Esto no es para conchar! ¡Esto es para de los montes, Maquilo! Pero esto es un monte, conchen Y yo les pago un pesadito y un pesadito ¡Pámonos! Bueno, igual hay que quemar una vuelta por un pez ¡No verás! ¡No verás! ¡Mirad a un motocross! Y me guardaré Sisi conchen para quemar una vuelta ¡No verás! ¡No verás! ¡No verás! ¡No verás! ¡No verás! ¡No verás! Pero ven acá, Maquilo Tú te estás volviendo locos ¿Cómo que nosotros conchamos? Tú no estás viendo que tú motocross Esto no es para conchar Esto es para los montes, Maquilo Pero esto es un monte, conchen Y yo les pago un pesadito y un pesadito ¡Pámonos! Bueno, igual hay que quemar una vuelta por un pez ¡No verás! Lo mentiroso que son las niñas Maquilo, mira el palo que me encontré ¡Yale, amiguito! ¡Qué bacano! ¡Mira esta hoja que yo me encuentro! ¿A dónde sería que me cogieron los dos tineyes eso? Que los mandé hace más de tres horas Aún mandaba para el colmado Y no han llegado Yo los voy a esperar aquí adentro Pero tú vas a ver ¡Oye, Maquilo! ¿Cómo llevan ese caballo para la casa? ¡No está bien, vamos! ¡Ay, caríjole! Pero ya hace más de media hora que yo los volví a llamar Y no han llegado Tú vas a ver lo que les va a pasar a ellos Les voy a dar su merecido ¡Pero espérate, patota! ¡Mamá sin ambrosia no me han mandado! ¡Y no hemos llegado! ¡Y así nos jodimos! ¡No te crepuques! ¡Yo tengo una buena idea! ¡Y dale, no voy a dar! Patota, haz silencio para que mamá sin ambrosia no me escuche ¡Vamos a jurar! ¿Por qué fue que duraron tanto? Explíqueme Bueno, mamá sin ambrosia Usted sabe que suelejo, mira Y entonces, en el camino Yo tuve que coger un concho Y el concho se le pichó una goma Y por eso se retrasó Eso como que no me convence a mí Y usted, patota Porque usted andaba con él, explíqueme Bueno, yo le voy a decir la verdad Yo era un motocon ¡Ay, de mi grau! Espérenme ahí que voy a buscar la correa Bueno, patota Mejor mándate Porque nos van a ver ¿Lo que hace un niño por jugar? Tío, de costalidad ¿Usted puede venir conmigo? Haciendo joyojornísimo en la arena Marquilio, óyeme Yo no estoy pensando en eso Yo lo que estoy pensando en cómo llega la bomba Que no tengo gasolina y estoy demasiado lejos Tío, eso, pero esperá Vamos a venir haciendo hoyitos Y después, usted ve ¿Cómo usted busca la gasolina? Pero ven acá, Marquilio Y es que tú estás loco ¿Qué te está pasando por la cabeza? La gasolina es más importante Que ese disparate de juego Pero tío, ¿seguro es sagradísimo? Que tú no quieres jugar conmigo Yo estoy más seguro que seguro Que no quieres jugar contigo Y te me va de ahí Ya, eh, está bien Yo no quería jugar conmigo Pero tío, yo tengo una buena idea Si usted juega conmigo haciendo joyo Yo voy, le compro la gasolina Corriendo yo voy Oh, tú compras la gasolina Si yo juego contigo ¿Tú estás seguro que tú vas? Sí, 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 estoy callando Tú estás queriendo guacán Lo rápido que los niños cambian de humor Ay, que yo para Ay, ya, amiguito Ay, ¿por qué te lo paro? Míjate mi gusto, está bonito Está bonito, sí ¿Qué te ha preguntado? Pero, amiguita Preston Eso está bonito Ay, que está feo Ay, ya, esa muchacha es rara Ay, sí, está bonito Ay, ya, pero ella estaba triste ahora mismo Ay, ya, 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 ya Yo tengo miedo Ay, ya, 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 ya Pero ella estaba gritando ahora mismo ¿Y me voy a ahogar conmigo? Sí, me voy a ahogar ¡Ya, me voy a ahogar conmigo! ¡Y se me van! Abunda la caca Lo torpe que son los niños Ay Está arreglando la más vuelta que hay, cielo Y va corriendo rapidísimo Ay Yo como que tengo hambre ¡Marquilio! Déjame, tío Bailmura ¿Qué te quiero? Pero condenado ¿Usted no tiene hambre? Que si tengo hambre Pero yo no me he comido esta llanta Porque está muy dura O si no, me la había comido Oiga, ahí Como que la llanta se come ¿Usted sabe dónde está la pulperilla? Pero claro, tío Eso está más pa' allá Es más pa' acá Se quitica es pa' acá, tío Está bien, tráigame una funda de pan Pero oye Suavecito Ah, está bien, tío Óigame Que no se lo olvide Suave, yo Pero, Marquilio ¿Ves que usted va caminando así En cara más lenta? Ay, tío Usted me dijo que estén suave Suavecito Y yo voy Lo más lento que yo puedo Así yo estoy llegando Este condenado Yo no sé a quién salió tan bruto Mejor yo voy a buscar los panes Yo Los juegos sin sentido de los niños Esto hay que hacerlo con cuidado Y con mucho precisamiento ¡Dios! ¡Lo logré! Amiguito, bro Aquí tíramelo a otra Ok, amiguito Marquilio Pásamelo Esto va a quedar bacano, bacano El diablo Pero te reúne un equilibrio Ah, para que vea Que yo eso lo estudié En mi casa Pues Pásamelo a otra mejor Está bien, amiguito Pásamelo, pásamelo Si esto queda bien Vamos a ser profesionales ¡Dios, pino, logramos! Espérate, espérate, espérate ¿Cuál va a ser mi turno de construir? Ah, tu turno va a ser Cuando te toques Ah, está bien Sí, pero ya, amiguito Haz mucho silencio Porque falta la última pieza De la primaria Dale, pero yo tengo como hambre Amiguito, va Que llegó tu turno de construir Ay, qué felicidad Que me toca a mí Construir ahora Ay, qué cosa más linda Los niños cuando se ponen Una ropa nueva Qué divertido A mí me gusta jugar ¡Maiquilio! Déjame, tío ¡Cóndeno! ¡Míjate conmigo a mi silencio! ¡Qué divertido! ¿Qué me hago a Mary? ¡No, qué rápido, condenado! ¡No me crepúsquen, tío! ¡Ese está quedando bien! ¡Y dale, tío! Pero yo me siento como fenomenal Esta ropa me queda nuevecita, bebé, tío ¡O está tan seguro que le queda bien! ¡Pero claro, tío! ¡Usted no está bien! ¡Ase es un regalo de cumpleaños! ¡Y cuidado, se lo daña! ¡Muchas gracias, tío! Esta ropa me queda suave con My Night Los niños cuando ven una chica ¡Y dale! Mira a Catalina, ya Lo verá, llegó a cruzar Parece que le gusta que yo tenga una novia ¡Los niños haciendo mandado! ¡Yo, un picante y bequillo! ¡Bequillo, qué es lo que tú inventas! ¡Pues, abuela, juegando! ¡Usted no está bien! ¡Bájese de ahí y venga para que me mande un mandado! ¡Ah, está bien, abuela! ¡Lágame, abuela y mandado! ¡Ese es rápido que lo voy a estar esperando! ¡Está bien, abuela! ¡Yo voy ahora mismo! ¡Este está arriba y tiro para jugar! ¡Ya hubo un picante! ¡Ajá, My Quirio! ¿No fue un mandado que yo de mande? ¡Sí, abuela, pero sí! ¡Pero nada! ¡Los niños jugando! ¡Ah! ¡My Quirio también! ¡No, amiguito! ¡Eso! ¡Eso era para ver cómo era el que se llamaba! ¿Cómo es que se llamaba ese amiguito? ¡Yo no fui! ¡Ya, la My Quirio te le voy a limpiar mi muñeco! ¡No, amiguito! ¡Era mirándola, me la voy a escribir con los hielos! ¡Ya, no, silencio! ¡Yo lo voy a dividir los gatos para que juguemos bien! ¡Ya, la amiguito! ¡Pues tú lo dividiste rápido! ¡Yo le voy a pedir tiempo y ahí te voy a ganar! ¡Yo voy a jugar conmigo! ¡Bim, bim, bim! ¡Ustedes son un envidiosos! ¡Bim, bim! ¡Yo soy el hongaracha! ¡Y yo soy Transformers! ¡Y yo soy Pabos Rancho! ¡Y yo soy Pabos Rancho! ¡Y yo soy Pabos Rancho! ¡Pero ya no me puedo recambiarse de mi muñeco! ¡Pero, amiguito! ¡Tú me puedes preguntarte a jugar! ¡Amiguito, yo lo siento porque ya lloré con los hongares! ¡Ya, la amiguita! ¡Te lo llevaste! ¡No, la amiguita! ¡Me lo vamos a dar pues! ¡No me hace, amiguito, más nunca! ¡Amiguito, fuera divina! ¡Ya, ya empiezo a jugarte cuando hice boitear! ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! ¡Los niños jugando! ¡Amiguito, espérame! ¡No me hicieron, vamos a jugar pa' y monto! ¡Pero, amiguito, espérate! ¿Quién va a batear el primero? ¡Oh, amiguito, eso es fácil, vamos a ir fuera! ¡Amiguito, hay que desayunar a la piedra y no batea! ¡Está bien, amiguito! ¡El marinero pingo de jucara máscara! ¡Dame eso! ¡Ya, amiguito, ya perdí! ¡Amiguito, estamos prisas! ¡Vete pa' allá porque tú vayas que tú no bateas! ¡Picho, porque tú vayas que tú no haces nada! ¡No verás que Tassi no hace nada! ¡Prepárate! ¡Aquí no, ¿dónde está la pelota? ¡Ah, amiguito! ¡Mírala ahí donde está el pingo! ¡Yale! ¡Pero mi amiguita sabe de dramatización! ¡Porque parece que Tassi! ¡Si los niños fueran policía, parte 2! ¡Dianche, Dianche! ¡A mí siempre me mandan a barrer! ¡Siempre yo, siempre yo! ¡Ah! ¡Ya sé lo que yo voy a hacer! ¡Como nadie me está viendo! ¡Yo lo que voy a hacer es que me voy a ir a sentar! ¡Esta es la historia de Marquillo! ¡Con el mayor respeto que usted se merece! ¡Para, no te crees que usted va! ¡Ah, digo! ¡Yo me voy a sentar allí porque como yo estoy barrando y yo estoy cansada! ¡Para, no te crees que usted va, buena relíquina! ¡Oh! ¡Asentame para allí! ¿Usted no me escuchó? ¡Haga silencio! ¡Usted está retenido! ¡Pero tirada de Marquillo! ¿Y por qué usted me quiere meter presa si lo único que yo quiero es descansar? ¡Haga silencio! ¡Tiene derecho a un abogado! ¡Pero Marquillo! ¡Pero negra! ¡Yo me estamos salvando usted! ¡Que usted tenía que barrer el patio! ¡Y no barrió nada! ¡Ajá! ¡Y es un delito! ¡No barrer el patio! ¡Ey, policía! ¡Ere usted o haré yo! ¡Usted quiere retenido por 55 años! ¡Y nos vamos para el cuartel! ¡Ajá! ¡Corino, hombre! ¡Corino, hombre! ¡Mándeme el cuello! ¡Mándeme la lengua este que se mandó! Todos conocemos a un niño que quiere todo lo que ve. ¡Yaco! ¡Venme acá! ¡Ay, cosita linda! ¡Qué bonita! ¡Yaco! ¡Que venga por acá! ¡Ey, ya la amiguita! ¡Y esos pajaritos! ¿Son tuyos? ¡Claro que son míos! ¡Estos se llaman Yaco y está blanca! ¡Ey, ya la amiguita! ¡Qué bonitas son! ¡Sí! ¡Y estos de pirueta! ¡Maquillo! ¡Tío! ¡Usted va a parar con el pajarito! ¡Cómprenselo! ¡Que son baratos! ¡Póntelos! ¡Cállelos, amigo! ¡Vamos para la casa! ¡Por favor, no! ¡Ay, Dios! ¡Ya salió a uno! ¡Ajá! ¡Se mamó! Yo de niño practicando que se siente ser ciego. ¡Maquillo, prepárate que hago un pichado! ¡Está bien, amiguito! ¡Picha! ¡Bate, amiguito! ¡Ya, Marquillo, vamos a calder! ¡Ya, les da, amiguito! ¡Vamos a buscarla! ¡Ya, bien, vamos a la calculadora! ¡Pero, amiguito! Bueno, amiguito, yo no sé a dónde cayó, no. ¡Tú sabes! ¡Pero, Marquillo! ¿Cómo que tú no sabes? ¡Para que afuiste tú que la botana! ¡Está como un ciego! ¡Ey, dale, amiguito! ¡Se me ocurrió una idea! ¡No idea, amiguito! ¡Yo lo que quiero es mi pelota! ¡Ey, dale, amiguito! ¡Qué vamos a hacer como que somos ciegos! ¡Y vamos a hacer a los dos, haciendo así! ¡Ey, dale, sí, amiguito, qué bacano! ¡Y empiezo yo! ¡Está bien, amiguito, camina! ¡Maquillo, vamos a ir que llegue más lejos siendo ciego! ¡Y empiezo yo, si no voy! ¡Llégate aquí, amiguito, lo vas tú! ¡Tú bien, amiguito! ¡Ahora voy yo! ¡Ey, dale, por favor! ¿Dónde es que vamos a ir? ¡Ey, dale, pero más lejos! ¡Ey, dale, chocó! ¡Yo me voy! ¡Ey, dale, amiguito, camina! ¡Yo, no, niño, tratando de no pisar las líneas! ¡Ale, mi turno! ¡Yee! ¡Yale! ¡Este juego me ha murido! ¡Vamos a jugar a otro! ¡Vamos para qué, que más bonito! ¡Ahí está, vamos para allá! ¡Espérense, amiguito! ¡Ey, que pique la ley no pierde! ¡Wah! ¡No pese ni uno! ¡Yo fui que no pese ni uno! ¡Oye, este fui yo que gané! ¡Yo no más! ¡Oye, y ustedes, con este trapazo está bien! ¡Adiós! ¡Oye, déjeme ir! ¡Estoy tempranísimo! ¡Porque voy a abrir mi negocio! ¡Yo soy un hombre trabajador! ¡Por eso es que yo tengo un negocio! ¡No verán todos los clientes que yo lo voy a conseguir! ¡Está bien, mamá! ¡Yo lo voy a mandar a la ley! ¡Espera! ¡Yo no tengo el mecánico! ¡Voy a venir para acá a ver si encuentro un oso! ¡Ya yo sé! ¡Yo tengo la cura a esa enfermedad! ¡Ey! ¡Yale! ¡Eso es! ¡Que está muy apretada! ¡Por eso es que no funciona! ¡Yo la voy a ir por más a ella! ¡No me supiera que fui yo que dañé el abanico! ¡Yo le metí un zapatazo que se cayó! ¡Ay! ¡Me iban a dar una pera si ya supiera! ¡Yo estoy encontrándole la cura! ¡Nomás le estoy apretando esta tuerca que tiene aquí! ¡Tiene un sonidito leve! ¡Pero eso no importa! ¡Déjame ver si da vuelta! ¡Y da vuelta así! ¡Porque la está dando! ¡Vamos a llegar a tener un mecánico! ¡Vamos 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 a tener un mecánico! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La moto se da hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, el sábado! ¡No quemas tu pa allá! ¡Ja, ja, ja! Este muchacho está loco, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Déjame mejor ir fabricando otro abanico ¡Pero si viene un agente y me dice que quiere que le, que le, que le, que le, que le, que le venda a uno! ¡Porque este está más nuevo, nuevísimo! ¡Mira, este sí da vuelta! ¡Da vuelta como rápido! ¡Mira! ¡Ey, ya, ja, ja! El muchacho está como loco, está con hormigas, se ríe ¡Ja, ja, se mamó! Esto está quedando fenomenal! ¡Nos más falta una cosa! Para yo arremendarlo ahí y que, y que funcione Tú a verás cuando yo encuentre algo Estoy buscando, estoy buscando un talle de abanico ¡Ey, mire, espérate! Voy a irme dando mi amiguito para aquí, le a ver si saben Esto está más remendado que la remendación de, 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 de todos los presidentes Porque está bonito, está nuevo para venderlo a la venta Tú a verás Este abanico yo lo voy a enganchar aquí Para que todo el mundo que pase por mi patio Lo vea y lo quiera comprar Porque esto está nuevito, nuevito Yo, yo voy a seguir trabajando Y arreglando este bimbininco Déjame echarle un chinchín de agua A ver si se suaviza y se pone más nuevísimo Ahora sí es verdad que esto va a ser más bacano Porque, 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 porque Porque está aprendiendo, mira, mira Y cuánto suministro de energía le estoy dando Porque el agua es viva ¿Por qué hace mi amiguito Marquilio allí? ¡Marquilio! ¡Dime, amiguito! Me da un mecánico de abanico para arreglar este Amiguito, pero tú llegaste al lugar ese caso Aquí arreglamos abanico Prohibicamos también Hacemos televisiones nuevas Mira, arreglamos apartamentos, carros, gifetas Binguisletas, patines, aviones, apartamentos Y necesitas lo que tú quieras ¡Dale pa' acá, a ver! Ideal, pero mi amiguito Marquilio sabe hacer esto Amiguito, ¿cómo tú vas a ver que tiene mi abanico? Ah, eso es fácil y sencillo ¿Cuándo fue la última vez que ese abanico se prendió? Ah, anoche Y se apagó porque yo le di un zapatazo Ah, mire, eso posiblemente Es la cajebola que mueve el interior del abanico Que está fusionado Eh, eh, el de cable que está para atrás De más para allá, de más para acá Se quita de la electricidad ¿Y tú no puedo solucionar eso? Pues, pero claro, yo soy un mecánico de abanico Brinqueteo para este lado, güey Tome, alévalo rápido Está, está, está bien Bañerí, dame asiento allí En lo que lleva a ver el diadónico médico ¿Y qué será lo que tiene este abanico? Ojalá que la abanico no me cobre nada Posiblemente, esa abanica está sufriendo de cansancia Ya dame probar a ver qué tiene Pero yo no tengo el sentido del humor De saber lo que tiene Déjame probar por aquí Ah, ya yo sé Ese abanico no está ñañado de ahí ¿Ya hay solución? Si, él tiene fusilación Él parece que tiene gripe Apérate Darien, yo te espero Ya yo sé Es porque este botón que es, rojo No está funcionando Déjame ponerlo a funcionar Rojo con rojo da negativo Entonces tú y yo somos amarillos Y déjame probar otra técnica Uno, dos, tres y cuatro Ya tiene energía Amiguita, terminé ¿Qué tiempo tú me lo has dado de garantía? Yo, yo, yo te garantizo De que él no va a funcionar Cuando tú te secas Amiguita, ¿cuánto tú me vas a cobrar? No, no, no está bien Eso es gratis Vete, vete con Dios Y caminando Adiós El día de que es raro Que no me cobró Si él supiera Que yo le dije Que mi babanico no va a funcionar Porque yo se lo desarmé Cuando él dio la vuelta Yo soy un buen mecánico Estoy tempranísimo Porque voy a abrir mi negocio Voy a ver a todos los clientes Que yo voy a tener Yo voy a ser un hombre Trabajador Para la vida Voy a ver Ya de p*** Este funciona más Ay, ya yo sé Voy a hacer un abanico con este Bueno Tiene un sonidito leve Pero eso no importa Porque Déjame ver si da vuelta Y da vuelta así Porque la está dando Esto está quedando Fenomenal Nada más falta una cosa Para yo arremendarlo ahí Y que funcione Va a ver a cuando yo encuentre algo ¿Encontré más? ¡Abunda la caca! ¿Pero qué acabo de ver? Achó Esto está más arremendado Que la arremendación De 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 Acción Ay, si mami supiera Que fui yo Que es No entendimos Acción Si mami supiera Que fui yo Si Si fui yo Que fui yo Que fui yo Fue tú Que te lo llevaste Acción Camina 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 No te rías No te rías No te rías Acción Yo estoy buscando Y buscando Espera Ya Se te sacude el cerebro Si Exacto Este muchacho Me llena de orgullo Yo estoy buscando Y buscando Yo quiero decir Un taller Y a la misma vez Comprando hierro Viejo Batería Vieja Motores Viejos Neveras Comprando Aluminio Cobre Calamina Hierro Viejo Compramos Ay, como es loco Hola, que hace Acción Esto tiene que ser Cuidadosamente Para que no se dan Ah, espérate Que no puedo Acción Amiguitos Pero tú llegas hasta el lugar En mi casa Aquí arreglamos abanicos Provicamos también Hacemos Televisiones nuevas Mira, arreglamos Apartamentos Carros Y puertas Vinquisletas Patines Aviones Apartamentos Y metas lo que tú quieras Dale pa' acá A ver Puta Que ofertón Acción Ah, eso es A fácil Científico Yo Ah, mire Eso posiblemente Es la cajebola Que mueve El interior Del abanico Que está fusionado El cable Que está pa' atrás De más pa' allá De más pa' acá Se quita De la electricidad Vaya No encuentro fallas En su lógica Miren Ese niño Es mongolito Estaba actuando O era real Para contrataciones Llame al 809 58885 No es cierto Qué mentiroso Acción Ajá Yo te garantizo De que ahí no va a volver a funcionar Pero yo hice un buen trabajo Wait a minute Si ahí supiera Cómo yo me cobre ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué? Ayotra Eso no me lo esperaba Acción Este abanico Como que estamos aliviando Me hizo un buen trabajo Acción Si ahí supiera Que yo le dije Que el abanico No va a funcionar Porque yo se lo desarmé Cuando he dio la vuelta Yo soy un buen mecánico ¿Les pareció genial? Pues no, fue falso Todo es una mentira Cortes comerciales